¿Qué va a hacer para mejorar el servicio de salud de los peridanos? Mi papá va a ir a las 4 de la mañana para ir a una cita para recoger medicamentos, hacer una gila, perdón, a buscar una autorización y se ha demorado semanas enteras. Yo no soy distinto a toda la gente que nos está viendo. Nosotros vivimos en un bar, nos vemos en un par, nos vemos en un par, son comunales, profesores, muchos otros, normal, estudié en el CEN, la PACE, y pasamos exactamente por las mismas situaciones. La S. Salud Pereira es nuestro hospital principal y la S. Salud Pereira me la entregan en Quiebra. Nosotros tenemos que hacer todas las funciones administrativas para que esa S. Salud Pereira tenga convenios con la CAPVS, con esas EPS, también dentro de esas EPS, que finalmente logren generar que la gente tenga mayor atención, que tengamos 25 puntos, no físicos, solamente ahí cerrados, como hoy lo tenemos. Usted mira en el Puerto Calde, en la Universidad, los dos de Villa Santana. Son monumentos, simplemente son no libres fáciles, pero que la gran mayoría de estos puedan tienen cerradas. Hay que abrirlos para tener otra gente. Bueno, y se llegó el momento de nuevo en la ciudad de Pereira. Vamos a tener, tenemos la oportunidad de renovar, renovar las instituciones, renovar los miembros de estas instituciones, en este caso el Consejo de Pereira. Nuestro proyecto, que es el de todos nosotros, es llegar al Consejo de Pereira para hacer las cosas bien. Lo que venimos haciendo desde hace muchísimos años. ¿Dónde lo pueden comprobar? En las redes sociales. YouTube, Facebook, Instagram. En toda parte se pueden meter, mi amigo Ari, en la página miamigoari.com y comprobar y ver nuestra hoja de ruta, nuestra hoja de vida, lo que queremos para la ciudad. Recuerde, si quiere, si desea, eso es opcional de todos los que quieran, apoyarnos con su voto. Estaremos en el Consejo de Pereira para servirle a todos los peregrinos. Gracias.